Y que pasa Bienvenidos a un nuevo video chicos Y pues bueno hoy estamos acá en Roblox Es el segundo video que grabo porque El otro tenía el volumen muy alto y no se escuchaba Mio chicos y pues vale Hoy estamos acá con Águila Metallica Este crack con Diego Pro oh my god Con Adralis y con Usuga Dropper Y pues vale Estoy escuchando a Yenat Vale y con esta tía que habla Inglés y este tío también Así que pues bueno Águila construyó su barco Pero creo que tiene muchos bloques Así que no se si le va a funcionar Vale pues yo me voy Les tengo que mostrar mi barco Pero vale Van a flipar en colores con mi barco Creo que ya algunos lo conocen pero otros no Tres, dos Uno, ah toco esperar a que se arme Yo iré con Águila No mames wey me dejan botados Vale acá está el barco Que en pocas palabras Es el Bati Exclusivamente Bati Ah no perdón Barbie Barco Dirás Barbie Si Barbie barco Que les parece chicos El Barbie barco Vale a Adralis me dejó todo en D-Bike Vale Y ellos se van ahí Yo me voy Subete No importa el chido inglés este Yo me voy acá arriba con drops Me dejó Le voy a escribir Eh A este Buen día Que dice la Adralis Bueno esta carita Esta carita me encanta Vale En tres Eh ya podemos arrancar No Yo ya leí a este A ver si Si arrancan los otros chavales No arrancan tío ¿Quién está poniendo esos bloques? No 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 Que si ponen esos bloques No avanza No avanza El carro tío El Barbie barco Si Por los bloques les digo Madre mía Les digo que Le da bug Vale ahí está el barco De águila metálica Y ellos Madre mía No se mueve Pinches bloques No mames Nos van a dar votados Todo por los bloques Madre mía Vamos Dicen Vale pues estamos detrás de águila Eso es bueno Por una cosa Eso es demasiado bueno Por lo que viene siendo una cosa Porque nos puede quitar Los bloques Si me entienden Los que está adelante Así que se destruirá Primero el barco De él Y nuestro Barco Tienen que decir Para enseñarle Así Dice Chicos Estamos listos Si capitán Estamos listos Vale vamos a escribirle Si capitán Estamos listos Y vamos a ver Si resisto Ojalá resistamos Águila compañero Vale pues Como águila Está adelante Nos puede quitar Todos los bloques Esto es bueno Pero lo malo Es que estamos Volteados Tío No los escucho El Diego está acá O también Dejó vendido Espera Quiero ver Quiero ver Un segundo El Diego Me dejó vendido También Tío O no Creo que Diego está acá Pero a la vez No Está la tía Está este chaval Y el Sasira Quién está Ah si está Diego Si está Diego Vale Si Pucca Se mamo El Adralid Vale Nos vamos ¿Dónde está El crack De aquí LOL Que ya nos adelantaron Nos adelantaron Nosotros En el Barbie Barco Que pinche Adralid No mames Vale Nos vamos En el barco Bueno Estamos acá Ya avanzando Básicamente El juego Trata chicos De sobrevivir ¿Me entienden? Como Este barco Yo lo construí Vale Entonces Entonces Como yo lo construí Tiene que resistir Tienen que creer Tienen que hacer Un barco Resistente Porque si no No les va a avanzar Chicos Y van a morir Y entonces Conforme LOL Las bolas Chicos Conforme Avances Tanto lo que avances Te dan oro Yo en el momento LOL No bueno Ya no lo veo Ya no veo Al águila Vale Conforme a lo que avances Te dan oro Y el oro ¿Para qué sirve? Para por ejemplo Darle acá en shop Y comprar Lo que vendría siendo Espera 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 Comprar una caja En este caso Me va a comprar una Y te dan bloques Para comprar más bloques Ya sé construir Un barco mejor Y así Poder hacerse un barco Ah ya está El barco de águila Vale Y como pueden ver Te dan más bloques Otras tres ideas Otras antorchas Timones Vale Y con eso Puedes construir Tu mejor barco Y al final Te dan más oro Entonces Tienes que llegar Al final Espero que nuestro Barbie barco Resista A ver OVNIs Vale Creo que siguen Los OVNIs Águila Creo que hace esto Me había dicho Separa todo lo que pueda De esta manera Y así mira Así claro Así mira Lo que Lo que viene Por delante Chicos Los OVNIs Creo que Lo que hacen Es quitarte Los bloques Si Dice Ojalá que no Nos quiten los bloques Y las bombas Nos destruyen Las sillas No Usuga Vale Usuga Estroar Que le desarmaron Usuga Ha muerto Tío No mames Usuga Tío Otras me hicieron Daño Vale Solamente Que La chica inglesa Y yo Lord Ah vale Aquí está Águila Aquí está Águila Tú 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 Vámonos Ostras Ostras Me hicieron Daño Vale Carrera El barco Barbie Nos está pasando Estamos igual Tío Vamos Lol Creo que Me voy a Destruir Se está destruyendo El barco El Barbie Barco Tío Vale Barco Si Se llama El Barbie Barco Vale Nos vamos Nos vamos Vamos con el barco De águila Y con mi Barbie Barco Y Lol Me estoy muriendo Vamos a llegar Al más allá En el de águila Está más protegido Vamos a echarle un vistazo Que están haciendo Allá adentro Madre mía Madre mía Que está acá No Ya perdimos Ya perdimos Al cien por ciento Quien será más rápido Por ahora Que no nos Águila y yo Creo que ya perdimos Chicos Con estos cañones Pierdes de una vez Si me queda Un cañón Ahora mismo Me destruye La silla Ostras Estoy ahí Sin brazo Y medio colgado Ahí está Diego Y el otro Tío Hostias Ojalá No pero Ahorita Creo que no Vamos a llegar ¿Qué pasó? Ay La metálica Murió Tío Que nosotros Estamos también Por morir Verga Vale Ya murieron Nosotros Estamos que Morimos También Supervivencia La chica La chica Va a morir Ahí Vale Jeff Dice la tía Pobrecilla Va a ir Entró colgando Oh no Las bombas Nos van a destruir Las sillas No No Uff Se destruyeron ellos Son el único Superviviente Ah Ya morí Timo No Vale Yo iré En He perdido He ganado 67 de oro Vale No está tan mal La verdad Así que Nos vamos en el de águila Ah no No vale Ese es el Barbie barco ¿No? Ahora les mostraré El Eh Lol Se está pegando Se pegó al barco de águila Vale ¿Dónde van los tíos? Se van Se van al barco de Adralit ¿Esto es un barco? Lol Que barco tío Yo me voy mejor a mi barco Básicamente que está pegado el de águila Así resistimos más Eso espero tío A ver Águila estás ahí Águila ya está dentro No Me he quedado buggeado Ah Hostias tío No 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 Pongan su barco Me he quedado buggeado ahí Vale Me voy a resetear un segundo Reset Vale Porque me he quedado super buggeado Y me voy en el En el Batibarco A ver Espera Espera Quedaron unidos Creo que así van a aguantar No sé Mola Que esté en el barco Mío y el de águila unido A ver Espera 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 Subámonos ahora sí Vale Espera Espera Dejen entrar Que si todo se hace Nadie va a poder entrar Espera Espera Déjame quitar Si quiero un bloque Vale Ahora sí Ahora sí Entren Yo me voy a quedar adelante Vale Y la tía Que se haga el fondo No Siempre pasa lo mismo Tío Vale Cerremos la puerta Bueno Pues nos vamos con el barco Mío y el de águila Acá unidos El Batibarco Y no sé El OVNI raro De águila Adiós Tu fruto Ah Creo que Adrali se fue en el otro Click go Ya 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 nos fuimos crack ¿Qué puede decirle Otra vez? No 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 funciona No nos movemos Vale Águila está solo en el barco De él A ver Vamos a espiarlo un poquito Aquí está el tío Sí está Está ahí Solo Madre mía Águila Con su cara ahí Resplandeciente Que flipas En coloradores Y ya Tiene otra silla El barco de águila Es resistente Por lo que Es como harto Es con un cuadrito Y está relleno Como si fuera una especie De nube Si me entienden Como que En la parte de adelante Está muy resistente No tiene forma La verdad Como un estilo De bunket Ahora sí No voy en mi águila De guerra Ah El barco de él Se llama águila Vale Yo me voy acá En el batibarco Espero que no lleguemos Espero que no lleguemos A los cañones Y nos destruyan Todo el barco La verdad Acá estamos Nosotros cuatro Vamos a espiar Aquí está LOL Mil años después Falta el Inglés Que estoy acá Al lado de la chica Nena ¿Cómo te llamas? Uuuu Tienes esa Lengüita Llegó LOL Que no vamos a ir Espera Espera Si saltamos LOL Cuando le di reset Me apareció Adelante Es más Más Tío Que así Nunca vamos a llegar Vale Pues No llegamos Al final Quisiera mostrarles El final Pero no hemos Llegado A ver Es que Necesito poner Mi barco Y a la vez El de águila Entonces No sé Tío Oh Batería baja Bueno Vamos a dejar El video hasta aquí A ver Le iré acá Miniatura Vale Vamos a hacernos aquí Para la miniatura Vale A ver Si se acaba De la metal Me pone En este adelante No tío Que no me pongas Eso que me arruina La miniatura Tío A ver A ver Diego Vale Aquí estamos Y falta águila Vale Águila Vale Vale pues No dejan águila Ok Aquí Pobrecillo tío Listo ya Ahora si puede venir Vale Entonces Vamos a dejar acá El video Nuestra usuga Y vale Espero les haya gustado Hemos llegado al final Pero no importa Aunque sea Hemos estado acá un ratico Jugando con ustedes chicos Y pues bueno Espero les haya gustado El video Acá todos bailando Como unos cracks Y vale Nos vemos Hasta la próxima Despídense 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 Y nos vemos Hasta la próxima Lola Acá estamos los cuatro Bailando como unos cracks Esto es para miniatura ¿Saben? Adiós Adiós Vale Espera 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 GG Dice el chaval Vale Espera 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 Que se quiten los estos Dejen like Dejen su like Si dejen su like Y si suscriban Si son nuevos Bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós